¡Bravo! Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevar atrás y más al cielo. Donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara. Y yo arroz tu cuerpo al final. Y yo embarque a la cima del sol, donde el vuelo todo puede acabar. No temer que subir, me deseo y la gloria se puede alcanzar. ¡Bravo! Dame una mirada, dame la oscuridad, dame tuas días. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Donde existe un silencio total Donde el viento me rosa la cara Y lloró tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar ¡Gracias! Muchas gracias